Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un video de productos terminados y tengo estos de rostro y uno de cabello. Vamos a empezar por el de cabello. Este es de la marca Ion, yo lo compré en Sally Beauty Supply, muy barato. Y es de su línea Color Brilliance y es el Absolute Perfection Color Sealer Step 3. Se supone que es un tratamiento semanal para sellar el color si te tiñes el cabello. También es para reforzarlo, protegerlo y que te dure más el cabello. Contiene 89 mililitros, que la verdad, o sea, no sé las marcas para ahorrarse un mililitro. Bueno, en volumen obviamente le salen más, pero, o sea, 89 mililitros, 90 mililitros de ponerlo. Y lo correcto pues son 100, ¿no? Estoy en contra de estos ahorradores. Estas marcas tan ahorradoras que nos quitan producto. Pero bueno, este es para la ducha. Se deja actuar 10 minutos y se enjuaga. Se puede usar dos veces si tu cabello es dañado o está dañado demasiado. No lo sé, tengo ciertas dudas con este producto. Siento que cuando yo lo usaba era como un tipo acondicionador, pero no que me ayudara al color del cabello. No sé si tal vez porque, pues lo usaba una semana sí, una semana no, pero siento que, o sea, yo en sí no lo volvería a comprar. Prefiero comprar de estos shampoos o acondicionadores que tienen color para revivir más el color cada vez que te lo lavas. Pero este siento que más que protegerte del color, proteger tu color o que hiciera algo por tu color, te ayudaba con el cabello reseco o el cabello dañado. Sobre todo de medias a puntas. En las puntas te ayudaba a hidratarlo mejor, pero no para sellar el color. Entonces yo este sí no lo volvería a comprar, pero me estaba usando más el acondicionador y el shampoo de Revlon que tiene en color, que encuentro también en cualquier Walmart. Y aunque sí su precio es un poco más elevado, es $30 pesos o $20 pesos más caro que este y lo prefiero comprar esos. Entonces este es bueno para el cabello reseco, pero pues no para el color, que es lo que yo estoy buscando. Y de rostro tengo estas dos mascarillas. Una es esta de aguacate de Sugu Beauty. Yo la compré en Liverpool en alguna vez, en alguna ocasión que las vi. Esta es para hidratar y hidrata muchísimo el rostro. Yo que tengo piel grasa, siento muy rápido, grasa pero deshidratada. Y siento muy rápido cuando un producto hidrata demasiado porque mi piel ya no necesita como más. Tiene una consistencia, el serum que tiene dentro, tiene una consistencia más cremosa y blanquita. Entonces al ponértelo en el rostro hidrata bastante. Muchísimo, muchísimo lo hidrata. Y cuando me la quité, yo sentía que ya no necesitaba ponerme crema hidratante. Obviamente me puse después de unos 10 minutos, pero en el instante no se me resecó para nada. Entonces me gustó mucho. La verdad es que ya no estoy comprando de estas mascarillas, pero si tuviera que comprar alguna, compraría esta. La compré en Liverpool, bastante económica. Creo que me costó unos 50 pesos porque tenía descuento. Pero me gustó mucho y yo sí la probaría otra vez. Si tuviera que comprarla o si la encontrara, pues tal vez sí la compraría. Y también me compré, bueno me acabé, me terminé esta mascarilla de Correct Solutions. Igual la compré en Liverpool. Y esta es, se supone que para piel, para calmar la piel enrojecida. O si, es color correcting, green, se supone que tiene amamelis y aceites de árbol de té para reparar, calmar y aclarar un poco la piel inflamada o con tendencia a rojez. Y pues este, si lo compré igual en Liverpool. Obviamente no a este precio, jamás lo hubiera pagado. Porque creo que ya les he subido, tenía otra de estas y no me gustaron casi nada. Porque siento que o las tenían muy expuestas y ya se estaba evaporando el serum que tiene adentro. O ya tenían mucho tiempo o de verdad que así son y pues que mal que así sean. Porque no tenían serum suficiente, me parecían como muy secas. Y yo no vi ningún, o sea al instante sí, porque es como un serum que te pones y te calma la piel. Pero de ahí en fuera como para más tiempo o súper hidratado o algún resultado súper guau, pues no. Entonces esta sí definitivamente no la volvería a comprar. No como la del aguacatito bonito. Esta sí la compraría de nuevo. Y ya por último tengo esta crema hidratante de Caudalie. Es una marca que se vende en Sephora. Y esta yo la tenía de un set de Sephora Favorites. Es que, bueno es un set que hace la tienda Sephora. Donde pone varias cosas de varias marcas en tamaño pequeño y algunas en tamaño real. Para que las puedas probar y si te convenzan pues, pues puedas comprar el grande. Esta en sí es la de Resveratrol Lift. Que es para dar un efecto de firmeza. Esta traía 15 mililitros. Pero aunque traía 15 mililitros, sí me rindió bastante, bastante. Para bastantes semanas. Sobre todo porque yo la utilizaba solo por las noches. No en el día. Trae su tapita y todo. Y como pueden ver es una crema blanquita. Que no lo sé. Yo creo que... Creo que yo... No repetiría con ella ahora. Tal vez en unos años. Sí la volvería a comprar. Sobre todo porque... Siento que es más... Para piel grasa está bien. Pero aún así yo sentía que le faltaba un poco de hidratación. Entonces para una piel seca. Sí definitivamente se quedaría muy corta. En cuanto a hidratación, a humectación. En cuanto a firmeza. La verdad... Tengo que ser honesta. Pues no vi tanta... Tanto efecto de firmeza. Y puede que también sea porque... No... No... No está indicada para mí todavía. Yo creo que en unos... En unos años. Puede ser que sí la necesite mucho más. Y pueda haber un efecto más real de esta crema. En una piel madura puede que funcione mejor. Creo que sí he visto comentarios de pieles maduras que les funciona más que a otros. Entonces yo lo dejaría para comprarlo en unos años. Pero ahorita no es como lo que estoy buscando. Ahorita busco más hidratación, prevención. Más que firmeza en sí. O efecto lifting. Y... No es una mala crema. No me causó reacción. No me provocó alergia ni nada. Solo que yo no notaba mi piel del rostro no tan humectada como con otras cremas. Y sí sentía que le hacía falta como un poquito más, ¿no? Otro aceitito encima o algo para sentir que sí estaba hidratando mi piel. Sobre todo por la noche que a mí me gusta más una textura muy cremosa. Para dejarla actuar durante toda la noche. Pero no descarto comprarla en el futuro. Hasta aquí el video de terminados. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en los siguientes videos.